... ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo después de noticias Comunidad Valenciana comenzamos agora en Canal 7 Televalencia Lo hacemos como les decíamos ayer con un invitado de excepción Esta noche queremos descubrir a fondo al candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Joan Calabuch, es esta noche como decimos nuestro invitado Joan, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches Frías noches, por cierto Desde luego muy frías, sin duda alguna, de las que son frías, frías y muy raras en Valencia tan frías Es cierto, bienvenido, mucho que contar y mucho que descubrir de esa candidatura esta noche en Canal 7 Comenzamos y lo hacemos repasando la trayectoria profesional de nuestro invitado Estudió Derecho en la Universidad de Valencia y es máster en Dirección y Administración de Empresas Militante socialista desde los inicios de la democracia Ha pasado toda su vida en puestos de responsabilidad política Durante los años de Joan Lerma en la Generalitat Fue diputado en las Cortes Valencianas Y director general del IBAJ de 1989 a 1995 A partir de la derrota del PSOE en las elecciones autonómicas del 95 Ocupó diversos puestos de asesor ligados con el Partido Socialista Hasta que en el 2004 pasa al Parlamento Europeo Cuatro años después, tras las elecciones generales de 2008, al Congreso de los Diputados Desde 2011 es el portavoz en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia Donde ha desempeñado una intensa labor como oposición A finales del año pasado, Joan Calabuch se impuso claramente en el proceso de primarias de su partido Que le enfrentó al otro candidato, el concejal Pedro Miguel Sánchez Ahora, su objetivo, mayo de 2015 Conseguir acabar con más de dos décadas de Rita Barberá en el consistorio de la ciudad Esta noche, en Ágora, recibimos al candidato socialista a la Alcaldía de Valencia, Joan Calabuch Ilusionado, ¿lo vemos, señor Calabuch, con esta candidatura? Desde luego que sí Yo creo que estamos ante unos 100 días nada más para que haya un cambio muy importante en nuestra ciudad Y la verdad es que eso, pues, sinceramente me ilusiona Y no solo que creo que a mí, sino a mucha gente, desde luego, en estos momentos 17 de enero fue un día importante, de esos para señalárselo uno en la agenda Porque lo vimos arropado y mucho, sobre todo desde Madrid Con la presencia de Pedro Sánchez También del secretario general de los socialistas valencianos, Chimo Puig Y candidato a la Alcaldía de la Generalitat Un gesto de apoyo, sin duda, a los valencianos, ¿no? Sí, yo creo que Pedro Sánchez, bueno, tanto Chimo Puig como yo Hemos insistido mucho en la importancia central de Valencia en España Somos la tercera ciudad de España Le hemos pedido apoyo Yo creo que, además, creo que hay una conciencia clara de las necesidades que tenemos Y él, por ejemplo, pues ha comprometido a mayores inversiones A cambio de la financiación autonómica Creo que entiende nuestros problemas Y, por tanto, pues muy honrada que estuviera aquí compartiendo ese... Financiación autonómica, un tema importantísimo, clave Y es consciente, por tanto, Pedro Sánchez, de esta situación Vital importancia en estos momentos Sí, y sobre todo porque está sucediendo una cosa muy excepcional A lo largo de las últimas décadas Y es que estamos en una crisis Y mientras Valencia, en muchos momentos, ha sido el motor, precisamente De la salida de estas circunstancias En estos momentos estamos en una situación peor que la media Tenemos un crecimiento muy grande de la pobreza En la ciudad de Valencia, por ejemplo, tenemos a 30.000 familias Que en estos momentos no tienen ningún ingreso Tenemos más de 90.000 parados Tenemos más de 13.000 personas que se han ido de la ciudad Y eso es realmente una ciudad tan excepcional, tan fantástica Y con tantas posibilidades como Valencia Pues es una pena y demuestra que se tiene que iniciar un nuevo tiempo Claro, efectivamente Es una de sus prioridades, así lo ha comunicado y lo ha dicho En algunos actos que ya ha celebrado Resolver la situación de emergencia social En la que se encuentra la ciudad de Valencia Con esas cifras que nos comentaba ahora ¿Cómo lo va a resolver Joan Calabuch? Bueno, lo primero que es muy importante es ser conscientes de ello Porque si no cambiamos ni los presupuestos Ni las prioridades, ni ponemos a trabajar Digamos, el motor del ayuntamiento Para relanzar la economía, para relanzar el empleo Pues es muy difícil conseguirlo Y yo creo que eso es lo primero que queremos hacer Lo primero que queremos hacer es implicar a todos Y hay tres o cuatro cuestiones que son muy importantes Primero, poner en marcha En los sitios donde está paralizada la actividad Por ejemplo, en el Cabañal o en otros sitios Pues dar licencias Apoyar con acuerdos de la iniciativa privada Y la iniciativa pública La rehabilitación de casas Queremos que otra vez ver en muchos sitios A albañiles, a cristaleros, a electricistas Trabajando otra vez en la reactivación de la economía Y buscando empleos Apoyando evidentemente también el comercio Para que pueda salir adelante Queremos también El presupuesto municipal tiene que cambiar también Invertimos muy poquito Muy poquito Somos de las ciudades grandes de España Que invierten menos Y en cambio Para que te hagas una idea Este año pasado hemos pagado 130 millones de euros Para devolver la deuda Y solo hemos invertido 30 millones Hay que invertir más en ese sentido Para crear puestos de trabajo Hay muchos equipamientos en la ciudad Que se necesitan Para mejorar la vida de la gente Y para crear empleo Para las dos cosas Ha nombrado usted el Cabañal Sí ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo creo que había un proyecto De la señora Barbera Que yo creo que ya es solo de ella Porque yo creo que ya no hay ningún concejal suyo Ni siquiera que le siga Ni desde luego empresas privadas ni nadie Y lo que yo creo es que el Cabañal Puede ser una de las zonas Más brillantes de la ciudad Con más dinamismo Y por tanto nosotros lo que vamos a apoyar Sobre todo es Vamos a tomar dos o tres medidas La primera vamos a quitar una circular Que está bloqueando las licencias Y lo que queremos sobre todo Es que la gente pueda renovar sus negocios Pueda renovar sus viviendas Y eso genera actividad económica Y luego Pues donde se está gastando el dinero En derribar casas o en tapearlas Que luego ya sabe usted Que algunos las destapean Y aún es peor para el barrio Pues lo que vamos a utilizar ese dinero Es para un plan público-privado De rehabilitación De manera que pongamos el barrio en pie Y de manera inmediata Empecemos a generar empleo Y actividad económica Señor Calabuch Lo explicábamos en esa entradilla Que hemos realizado A su trayectoria profesional Como reto Las próximas elecciones 2015 elecciones municipales Arrebatar la alcaldía A Rita Barberá Son más de dos décadas Gobernando el Partido Popular Desde su partido Se hace también una reflexión De por qué el ciudadano Después de 20 años Ha seguido votando al Partido Popular Y no al Partido Socialista Donde han fallado En este sentido también Para no conseguir La confianza De los valencianos Bueno Efectivamente Va a ser casi un cuarto de siglo De gobierno Conservador En Valencia Y aparte que yo creo Que Valencia es una ciudad Que quiere tener una visión Digamos más abierta Más de progreso Yo creo que diferente A lo que ha habido estos años Y obviamente seguro Que hay cosas Que no hicimos bien Porque si no Pues hubiera habido Cambio en su momento Es verdad Que vivimos unas circunstancias Económicas muy especiales Que llevaron adelante Digamos Un ayuntamiento Y unas instituciones En un momento determinado Que daba la impresión De que las cosas Iban bien Pero bueno Yo creo que también Los ciudadanos de Valencia Se han dado cuenta De que ha sido muy caro Los tiempos de vino y rosas Uno se acuerda Cuando empezó este mandato Y hablaban Fíjese Hablaban de decir No Es conveniente beber Cava valenciano Y no catalán Y sabe usted Acabaron bebiendo Moet chandón Y la bebe clicó ¿Sabes? Y yo creo que aquel tiempo Era Desgraciadamente Fue la antesala Del sufrimiento De muchas familias Trabajadoras Ahora mismo Hablamos de esos años Voyantes De grandes eventos ¿Usted apuesta también Por grandes eventos En la ciudad? Mire Nosotros tenemos Tenemos unos eventos Fantásticos Que pueden permitir A Valencia Proyectarse en el mundo Sin necesidad De arruinarnos Lo voy a decir Nosotros tenemos Por ejemplo La Lonja de Valencia Que es patrimonio De la humanidad Todavía pasan 40.000 coches Allí por delante Una cosa de locos Y en cambio Prácticamente Ni tienen una web Donde explique Donde atraiga a la gente Tenemos que trabajar Por ejemplo Para que las fallas Sea en patrimonio De la humanidad Lo que conseguiría Por ejemplo Millones de audiencia En la web De la Unesco Esos son Desde mi punto de vista Los grandes eventos De Valencia Lonja Fallas Pero no Copa América Ni Fórmula 1 Por ejemplo Vamos a ver En principio Yo creo que Mire A mí Ahora estamos aquí Y hace Nada Un par de años La CNN vino a Valencia E hizo un reportaje Sobre la Fórmula 1 En una entrevista Como esta Yo le decía A los de la CNN Mire Está bien esto De la Fórmula 1 Pero sabe usted Lo que pasa Que aquí los problemas Luego permanecen Cuando se vayan Y si no Vean ustedes el barrio Y esa es la realidad Es decir Aquellos fueron eventos Que no dieron solidez A la proyección De Valencia Ni fueron sostenibles En el tiempo Y solo le digo una cosa Hay que ir simplemente A toda la zona Donde estaba el circuito Donde Fórmula 1 Que yo he ido He estado con los vecinos De ahí De aquellos barrios De la Creu del Grau De Nazaret Y lo cierto Es que no se puede imaginar Cómo se ha quedado Todo aquello Es evidente Que eso Así No lo vamos a repetir Nunca más Bueno pues queda clara Su postura al respecto En este sentido Estamos ya con la cuenta atrás Decía 100 días Me decía Ya Bueno 100 y muy poquito Siento muy poquito No lo hemos contado Expectativas electorales Señor Calabuch Lo que está claro Es que estamos ante Un escenario incierto Hoy por cierto Lo damos también En nuestro informativo Hemos conocido En la encuesta del CIS Todos compartimos Por lo que pasa Estoy convencido Políticas Para encabezar El Palacio del Río ¿Quién va con él? Todo esto está por ver Todavía sí Podemos para llegar a la alcaldía Para llegar a la alcaldía de Valencia Bueno pues hay inquietud también Factaría con Podemos Lo entiendo Bueno vamos a ver Como le decía antes Podemos a veces es un sentimiento De indignación Que compartimos muchos Pero es verdad Que es una fuerza Muy diversa Y muy complicada Ellos mismos dicen Que no son ni de derechas Ni de izquierdas Entonces no sé muy bien Tendríamos que hablar Sobre todo de personas Con quién De qué manera Qué posición tienen Y sobre todo Si comparten un programa De cambio para Valencia Por tanto Eso tiene que ir definiéndose Pero en principio Nosotros somos una fuerza política Que tiene claro Solo dos cosas En este tema Primero Que somos alternativa Al Partido Popular Que a Valencia Le vendría bien un cambio Y en segundo lugar Que estamos dispuestos A hablar con todos Bueno es decir Que no dice que no A un posible pacto con Podemos De programas Se tienen que definir Sobre todo Está claro Más preguntas De la calle Quisiera saber Qué planes tienen ustedes Cada la enseñanza Enseñanza, educación Es algo que les preocupa En este sentido Nos preocupa muchísimo Mire nosotros Hemos tomado algunas iniciativas Que ya le digo Que son compromisos Por ejemplo Nosotros hemos recibido Madres que han venido Y nos han dicho Mira tenemos En mi familia Eso pasa mucho Sobre todo en familias De clase media Trabajadora y tal Cuando inicia el curso Un agobio Casi 300 euros Por niño Por niña Para comprar libros Material escolar Luego gente Que tiene problemas También a veces Para acceder al propio comedor Lo primero que nosotros Queremos hacer De cara al curso Que viene ya Es que el ayuntamiento De Valencia Que podría tenerlo ya Tenga una bolsa De becas Que permita Que en Valencia El año que viene Empiece el curso Sin que ningún niño Ninguna familia Tenga la preocupación De que no llegue Para los libros El material escolar Que es muchísimo Sobre todo el mes de septiembre Que llega después De las vacaciones Y lo vamos a hacer Lo podemos hacer Ya le digo Que haremos una modificación De crédito Este mismo verano Si los ciudadanos Dan su confianza Para que el curso Empiece con esa bolsa De becas del ayuntamiento Para apoyar A las familias trabajadoras Familias de clase media Que en estos momentos Están con dificultades Para poder llevar A los niños Con ese material escolar Esos libros Que son fundamentales Y la segunda cosa Que ya le digo En materia de educación Que vamos a hacer Vamos a relanzar De nuevo Los escoletes Que fueron muy populares Que son las escuelas infantiles De 0 a 3 años Queremos volver a relanzar Una fundación municipal Para ello Escoletes gratuitas Hablamos Señor Calabuch Digamos No al 100% Pero subvencionable Desde luego Muy subvencionadas Para que sean accesibles A todo el mundo Para que sea una educación Universal Que nadie se quede fuera Y que evidentemente Cada uno en función De sus ingresos Pero que todo el mundo Pueda acceder en igualdad Muchas desigualdades Nacen precisamente En el periodo De 0 a 3 años Y lo que queremos Sobre todo Es que eso De manera progresiva En el ayuntamiento de Valencia Volvamos a poner a flote Las escoletes Podamos relanzarlas Porque fue además Una cosa muy apreciada Y muy valorada Durante muchos años Por los ciudadanos de Valencia Que fue una de las primeras Decisiones Por cierto De Rita Barberá Que es liquidarse Completamente esto Nosotros lo pondremos Se va a recuperar De nuevo Inmediatamente Bueno pues nos gusta Esta propuesta a priori Veremos Si se ejecuta Finalmente Señor Calabuch Hemos hablado Del paro De esa situación De esa situación De emergencia Que viven muchas Familias valencianas Preocupa esto y mucho Pero también Los casos de corrupción En este sentido Su partido El grupo municipal Socialista Se ha personado En causas Tan importantes En caso Nos Caso Alfonso Alfonso Turismo Valencia Comencio De Valencia Que con mucho esfuerzo Pagan de sus impuestos Y había que reclamar El gobierno municipal Del PP No lo hizo Y nosotros Por eso nos personamos En el proceso Y por eso Lo hemos reclamado Y hemos dicho En el proceso Que además Actuaron muy mal Utilizaron Desde luego Esa fundación La fundación Turismo Valencia Para saltarse Las leyes Para facilitar De alguna manera Lo que le llama Mi compañero Chimo Butch El cohecho fotográfico Es decir Salieron en todos Los fotos Cuando Urdangariner Estaba entonces De moda Se hicieron mucha publicidad La propia señora Barberá Salió en todos Los sitios Diciendo que eso Era una cosa suya Que aquello Era una iniciativa Lo de Aquellas Valencia Summit Y no sé qué Y ahora nadie Quiere asumir Ninguna responsabilidad Nosotros estamos Personados Para defender Los intereses De Valencia Y seguiremos Estando en ello ¿Cree que se sentará Finalmente en el banquillo Estamos a la espera De la resolución De la audiencia de Palma Nos han dado la razón A la hora de recurrir Este es el último paso El juez Castro Que no lo admitió En principio Pero ha admitido ahora Que definitivamente Tenga la última palabra La audiencia de Palma Y quiero recordar Que la audiencia de Palma En su momento Ya dijo Que no solo El señor Grau Debería estar imputado Sino que no imputaba A la alcaldesa Porque no podía Por su condición de aforada Quiero decir Que aceptó Todos nuestros argumentos Y por tanto Nosotros creemos Que tenemos razón Y que la audiencia de Palma Lo acabará imputando Se sabrá en breve Se sabrá en breve Por cierto Un par de semanas Sí, por supuesto Yo creo que No sé si será tan pronto Porque yo creo que Ya sabe usted Que estos proyectos A veces toman tiempo Pero desde luego Esperamos que como muy tarde Como muy tarde En el mes de abril Se produzca la resolución De la audiencia de Palma Pero quiero añadir a esto Que no nos alegra Es el único caso En el que nosotros Nos hemos presentado No hemos llevado A los tribunales Las cosas por llevarlas Pensamos que esto Tiene fondo Que tiene realidad Y que nos veíamos Obligados Como representantes De la ciudad de Valencia Ya que no lo hacía nadie A defender los intereses De Valencia Bueno, pues veremos Como queda Porque hemos vivido Capítulos también Una a uno El señor Grau pidiendo La dimisión Del señor Calabuch Porque primero Se sentaba Luego no Veremos como acaba Este proceso Yo de todas maneras Le dije que Por defender la honra Y decir los intereses De Valencia Aquí no va a dividir nadie Pase lo que pase Eso que lo tenga claro Seguimos con más preguntas De los valencianos Inquietudes Que quieren conocer De nuestro invitado Candidato a la alcaldía De Valencia Por el Partido Socialista Joan Calabuch ¿Bajaría los impuestos Si llega la alcaldía De Valencia? ¿Bajará los impuestos? Bueno, vamos a ver Lo primero que quiero decir Es que no los subiré Vale Esa es la primera cuestión Y que Sí que creo Que hay algunos impuestos Concretamente Dos tipos de impuestos Que se pueden bajar Es decir El primero Nosotros creemos Y lo hemos propuesto así No es que lo diga por decir Ya hemos propuesto Que hay algunos impuestos Concretamente A las reformas Y a la construcción Que nosotros creemos Que se pueden reducir ¿Por qué? Porque todos aquellos impuestos Que permitan El estímulo A la recuperación De la actividad Pues creemos Que puede facilitar En ese sentido La actividad Y podemos rebajarlo Y en segundo lugar Hay otro tipo De impuestos Y es De todo el conjunto De impuestos municipales Nosotros hay una cosa Que queremos hacer Y es que Las empresas innovadoras Las empresas que pueden salir De los magníficos Investigadores Y emprendedores Que tenemos De unas universidades Que tenemos en Valencia Fantásticas Yo creo que A la hora de crear empresas Tenemos que darles facilidades Que puedan de alguna manera Crear empleos Crear empresas Y el ayuntamiento Se tiene que sumar a eso Bajándole los impuestos O eximiéndoles durante un tiempo Hasta donde la ley permita Bueno pues Nos subirá ¿Queda clara? Y ayudaremos Sobre todo A lo que sea Reactivar la economía A bajar Bueno pues veremos Que pasa también Con este tema Que preocupa A los ciudadanos Más preguntas De la calle ¿Le inquieta que Rita Barberá Sea su rival Política otra vez? Si le inquieta Es la segunda vez Que se enfrenta Ya fue candidato A la alcaldía En las pasadas elecciones Lo que está claro Es que es un personaje Con una raza Fuerza política Independientemente De todo Si yo quiero decir Mira yo tengo Un gran respeto Por Rita Barberá Como no podía ser De otra manera Ahora también creo Que sinceramente Ha cumplido un ciclo Que hay muchos valencianos Que pueden agradecerle Cosas que ha hecho Pero creo sinceramente Que estamos en un tiempo En el que hace falta Que Valencia tenga Un nuevo impulso Mira hacia el futuro Y yo ya no le veo En ese ámbito Bueno habrá hecho cosas Que insisto Serán los ciudadanos Los que valoren Pero creo que ahora Sobre todo Valencia Tiene que tener ambición Tiene que pensar en el futuro Tiene que salir de esta crisis Con energías renovadas Y yo no sé Si realmente Yo creo que la mayoría De los ciudadanos Entenderán que hace falta Esa nueva etapa Para Valencia Y por contestarle A este ciudadano ¿Le inquieta Volverse a...? No, personalmente No me inquieta En absoluto Ya le digo Yo creo que Que conviene además Que bueno Pues es una personalidad Política importante Y yo quiero que los ciudadanos Vean también Puedan comparar Y puedan ver Quién puede pensar En el futuro de Valencia Y quién piensa seguramente Más en el pasado Corríjame si me equivoco Pero creo que Aurelio Martínez Rafa Rubio Y hasta la exministra Carmen Albor Que tuvo un tirón importante Impidió que los populares Obtuvieran en ese 2007 Los mejores resultados De su historia Es decir Que contrincante fuerte De nuevo Rita Barberá Y nos han faltado Ana Noguera Ana Noguera Es verdad Que también fue Todos ellos Excelentes candidatos Y Ana Noguera también Pero yo creo que En una ciudad Tan importante Como Valencia Que ya Que no es un pueblo Donde digas Bueno no Es Pepe el de la panadería Que le conozco y tal No ya es una cosa De más dimensión Digamos es casi inabarcable Por lo grande que es Porque yo procuro estar Todos los días Con los vecinos En los barrios En todos los sitios Pero creo que también Es importante La que la gente De alguna forma Vota también Por digamos Por saber Que a la hora de Cuál es el proyecto político Un poco de futuro De la ciudad Que es lo que le inspira Más confianza De cara al futuro Es decir Que la personalidad cuenta Y evidentemente Trataré De estar a la altura Sé que En este caso Mi adversaria es importante Pero creo Que podemos Aportar realmente Futuro a la ciudad Una nueva visión Un nuevo impulso Que yo creo Que ahora Ella ya no puede No puede Sinceramente Bueno pues queda Totalmente contestada La pregunta Nos gustaría También conocer Sus proyectos Sus ideas En torno a temas Que preocupan A los valencianos Por ejemplo No es competencia Del ayuntamiento Pero en cuanto A la libertad de horarios ¿Está de acuerdo o no? Bueno Es competencia De la generalidad Pero una parte Sí que cuenta El ayuntamiento Yo lo que creo En este tema Es que sobre todo Es imprescindible El diálogo Yo es que creo Que el diálogo Es una forma de gobernar Que hasta ahora No ha existido Y le pongo un ejemplo Un día se levantaron Los comerciantes De Valencia La señora Barbera Había decidido Vaya usted A saber con quién Eso sí Legalmente De acuerdo con las potestades Que tiene Que no sé cuántas zonas De Valencia Iban a tener Un horario libre Todos los domingos Y tal Pero vamos a ver Si tenemos en la ciudad De Valencia Un observatorio Del comercio Donde están todos Representados Hombre a mí no se me ocurriría Levantarme un día Por la mañana Y decir Ahora que abra todo el mundo O que abra esto Porque luego además Sabiese usted Que esto ha sido un lío Con problemas judiciales Recursos Yo creo que las decisiones Hay que tomarlas Mediante el diálogo Y por tanto Yo no soy una persona radical En ese sentido Yo creo que Todo el mundo Puede acordar Y puede entender Que determinados domingos Al año Tanto pequeños Como grandes Quieren abrir Y también podemos entender Que tenemos que darles Una cierta protección A los pequeños Porque no puede ser Que esto sea la ley de la selva Y conciliación también familiar Esto hay que cuidarlo Evidentemente Es que eso no es un tema menor En otros países Ese es un tema Que se ha planteado Como un tema Absolutamente central Y si al final Nunca pueden coincidir Los padres Ni los hijos Pues yo creo que En una sociedad Como la nuestra Me parece que la familia También es importante Y eso no es un tema menor A la hora de considerar Esas decisiones Pero sobre todo Yo creo que el diálogo Es lo fundamental Y no ha habido diálogo Y hay sitios Para dialogar Que están constituidos Pues aprovechémoslos Que se toman mejor Las decisiones Así además Mediante el diálogo Además ahora hemos visto Que el tema Se ha judicializado también Mediamar podrá abrir En las Cortes Valencianas Y que a que sí que no También va a recurrir Veremos qué pasa Lo cual quiere decir Que fue una cosa Un empastre bastante notable Que no se hizo Con mucho rigor Además ¿Peatonalizaría La plaza del ayuntamiento Señor Calabuch? Sí, sí La peatonalizaría Yo creo que además Creo que Sinceramente Que una ciudad como Valencia Que es una ciudad Que tiene que atreverse A jugar su papel En el mundo De una ciudad Importante en el mundo Yo otro día Leía estadísticas Nosotros somos Una de las 300 ciudades Más importantes del mundo Es decir Y tenemos que ofrecer De cara al mundo también Pues oye Un nivel adecuado Y una de las cosas importantes Es el bienestar De nuestros ciudadanos No puede ser Que tengamos una plaza Tan absolutamente desaprovechada Lo dicen los propios Comerciantes del centro Dicen Oiga Pero ¿Cómo es posible? Cuando uno se va Al centro Por ejemplo De Estrasburgo O de París O de otras ciudades europeas Ve una actividad tremenda En el centro de las ciudades Y que además Las instituciones públicas Contribuyen precisamente A esa actividad Entonces yo creo Realmente Que desde la primera ronda Hacia adentro De manera progresiva Es necesario Que mediante el diálogo También por supuesto siempre Esta ciudad fundamentalmente Se mueva Andando En bicicleta O en transporte público Hasta ahora El coche Ha sido el rey Y yo creo que eso Salvando evidentemente Lo que sea La distribución De productos De las empresas Las entidades De los comercios Que hay Que deben tener un horario Lo demás Tiene que ser un espacio Insisto Como lo que hay En el centro de Viena Como lo hay En el centro De grandes ciudades europeas Que son fundamentalmente Peatonales Son para los ciudadanos Hoy por cierto La alcaldesa de Valencia Ha hablado de esa posible Reforma No peatonalización Sino sí Reforma De la plaza del ayuntamiento Dice que estaría dispuesta A plantearla Siempre respetando La mascleta Que es un poco Lo que marca Pero claro Condicionar los 19 días Del año Por usted ¿Cuál es su opinión? Sí bueno Esto de la mascleta Parece una cosa Ya casi teológica Que vaya más allá Bueno yo creo Que la plaza del ayuntamiento Puede Primero Es evidente Que no puede continuar Con una infrautilización Como la actual Es evidente Que tiene que tener Mucho más espacio Para los ciudadanos Y es evidente Que no puede pasar Tantos coches No tiene lógica Yo no he visto Ninguna ciudad europea De las importantes Donde eso pase Hace pocos días Hemos estado Con Ana Hidalgo Con la alcaldesa de París Hemos estado allí En el ayuntamiento De París Bueno Es un entorno Vivo Animado Con muchas actividades Culturales Que promueve Incluso el propio Ayuntamiento Y por tanto Yo creo que Valencia Tiene que apostar a eso Tiene que ser Una gran ciudad europea Y no esa mentalidad Es que como aquí Hacen las mascletas Bueno Pues arreglémoslos De manera Que se puedan Hacer las mascletas Las sacrosantas mascletas De la plaza del ayuntamiento Que no digo yo que no Pero hombre Eso no puede hipotecar Toda la ciudad Ni la actividad económica De la ciudad Ni del comercio Ni del bienestar ciudadano Yo creo que eso Se puede reformar Y se puede Perfectamente Dar otras alternativas Y insisto El gran problema De la ciudad Y yo creo que Estos años Del gobierno Del EPP Tenían mucha obsesión Porque el coche Fuera el rey Yo creo que la gente Ya no quiere eso La gente quiere Espacios de encuentro Espacios para Poder encontrarse Para verse Para disfrutar de la ciudad Para pasear Para ir en bicicleta Y vamos a ir hacia eso Los coches se van a ir yendo Hablamos de cultura Hablamos de una gestión Que pertenece En estos momentos Al Ayuntamiento de Valencia Concejalía que lleva Doña Mayra en Benito Hablamos del Palau de la Música ¿Cuál es su opinión Al respecto De la gestión Que lleva a cabo En este sentido El Ayuntamiento? Bueno Si usted Que nosotros No tenemos una visión En blanco y negro De las cosas Podría decirle Que bueno Que yo creo Que en el Palau de la Música Evidentemente Saben de música Hay una calidad Que no le niego Pero también es verdad Que a lo largo De los últimos años Hemos visto dos cosas En el ámbito cultural Una del Palau Y otra más De carácter general Que nos preocupan La primera Es que parte De los recursos Del Palau de la Música Han acabado derivando Hacia el Palau de les Arts Y vaciando Por tanto La actividad Y las posibilidades Del Palau de la Música Hasta el punto De que más o menos Dos millones de euros Ya se han transferido De un sitio a otro Cuando nosotros creemos Que el Palau de la Música También tiene un papel En la ciudad Y el segundo elemento Que me parece muy importante Es que nuestra ciudad Tiene una potencialidad De atractivo cultural Muy importante Y por tanto Yo creo que deberíamos Toda nuestra red de museos Ponerla en valor Yo a veces Me quedo impresionado ¿Cómo es posible Por ejemplo Que cuando uno busca ¿Dónde está el Museo Marítimo de Valencia? ¿Dónde está el Museo Marítimo de Valencia? ¿Sabe usted dónde está el Museo Marítimo? Metido en cajas de cartón Una potencia naval Que ha sido Valencia En otros momentos de la historia Bueno Hoy no es que sea poca cosa Con el puerto que tenemos Uno de los principales de Europa Pero que Toda esa potencialidad Que tenemos Pues en el ámbito cultural Tanto en el Palau Como en el resto Del ámbito De todo el patrimonio cultural Que tiene la ciudad Pues tiene unas posibilidades Inmensas Para atraer gente Y por cierto También un turismo Pues bueno Que de un Mayor nivel En muchos casos Tenemos que tener turismo de todo Pero es decir Es verdad Que vendrá siempre turismo low cost Que en el fondo Pues es un turismo de futuro Porque el de low cost de hoy Pues a lo mejor mañana No es de tan low cost Pero lo cierto Es que por ejemplo En todos estos ámbitos De la cultura No solo Pues estos grandes escenarios Como el Palau de la Música Sino con todo el patrimonio cultural Tan grande que tenemos Nos permitiría Poniéndolo en valor Que no seamos Una de las ciudades españolas Donde atraemos turistas Que gastan menos Que lo que ocurre En Madrid En Barcelona En Sevilla En Bilbao El turista gasta mucho más Es decir Aquí gasta muy poquito Y tenemos que buscar Un turismo también De más calidad Que tenemos además Muchas cosas para Cambiaría por tanto La gestión del Palau de la Música En estos momentos Yo creo que Algunas orientaciones Desde luego Tienen que hacerse De otra forma Y además debe servir también Porque tiene también Una gran potencialidad Para atraer Desde luego Gente aquí Ciudadanos Personas digamos Que vean Toda la capacidad Extraordinaria En el ámbito De la música Que tenemos En nuestra ciudad Nos queda una pregunta De la calle Así que vamos con ella Porque no me gustaría Dejarla Porque es importante Contestar a los ciudadanos Que quieren saber Tienen inquietudes De nuestro invitado Última pregunta Joan Carabuch ¿Qué barrio de Valencia Le gusta más? ¿Qué barrio que más le gusta? Bueno vamos a ver No sé si responderle uno Pero bueno Tiene que decir la verdad La verdad La verdad Absolutamente Yo siempre Creo que hay que decir La verdad La primera cosa Que creo que Quiero decir Es que mira Es el barrio Donde yo nací Como les pasa Casi todos Por supuesto Yo nací en la calle Donde salva tierra Literalmente Porque entonces Todavía no No se iba a los hospitales Y porque aparte Mi tío abuelo Era un excelente médico El doctor Rafael Gómez Ferrer Y en fin De tradición de familia De médicos y tal Y la verdad Es que Pues nací allí mismo Entonces yo Pues el entorno Del mercado de Colón Esas calles Esos edificios Tan fantásticos Del ensanche de Valencia La propia Gran Vía Marques del Turia Es un entorno La plaza de Cáno Es mi entorno De infancia En esta ciudad Y es con el que Me siento mejor Ahora A ver También quiero decir Si Si tiene que elegir otro No, no Si tengo que elegir otro Te puedo decir Que probablemente Y así lo vamos a intentar Seguramente El Cabañal Va a ser uno de los mejores Barrios de Valencia Y de Europa Si se pone en pie otra vez ¿Hay barrios de primera Y de segunda en Valencia? Sin duda alguna Los hay Además es que incluso Fíjate Hay una cosa Que a mí me parece sorprendente Una vez en la universidad Hizo un estudio Y salía No solo es que tenemos Barrio de primera y segunda Es que tenemos esperanzas De vida distintas Hay barrios en Valencia Donde la gente Tiene una expectativa De vida más larga Que otros Debido Y además Seguramente Además la crisis Lo habrá agravado Todavía más Porque en estos momentos Tenemos una Una ciudad Digamos que hay Como dos Como dos historias Hay una historia Hay una historia De una ciudad Que más o menos Ha sobrevivido a la crisis Incluso alguna pequeña minoría Ha mejorado su posición Con la crisis Y luego tenemos Todo el anillo Que rodea Valencia Digamos más bien Por fuera del río Lo que es el entorno del río Por el sur Por el norte Donde las condiciones económicas Y también de salud Y de expectativa de vida Están peor Es decir Sí que tenemos Una especie de Dos historias muy diferentes Que hay que corregir En este sentido Y que desgraciadamente La crisis Las ha alejado todavía Todavía más Las desigualdades Han crecido Si llega el próximo 27 de mayo Y se convierte En el próximo alcalde De la ciudad de Valencia Al margen De esa prioridad Que hemos comentado Resolver la situación De emergencia social ¿Qué es lo que primero Haría el señor Calabuch? Bueno Lo que yo creo que Lo primero que hay que hacer Para poner en marcha Esta ciudad Es preocuparse Sobre todo De las familias Que lo están pasando peor Le decía antes Becas Para las familias Que no pueden llevar A sus hijos Con los libros Con el material escolar Con los comedores Yo no quiero que los niños Y hacen una gran labor Yo no quiero ver A los niños de Valencia En las colas De las casas de caridad En esta ciudad Quiero verlos En sus barrios En sus centros educativos Y creo que lo primero Que hay que atender Sobre todo Es a los niños De esta ciudad Y tenemos que asegurar El bienestar de esos niños Luego ya vendrá Todo lo demás Pero ese es un mínimo Imprescindible Y urgente Que hay que hacer Desde el primer día Lo he leído No sé si será cierto Se lo voy a preguntar Si no me corrige ¿Su abuelo fue alcalde? Sí, sí lo fue Fue alcalde Bueno, en otros tiempos Desde luego muy diferentes Yo aspiro a serlo Con el voto De los ciudadanos Pero también quiero decirle Una cosa Yo tuve tiempo De hablar con él Era un hombre Que sobre todo Era magistrado Esa era su vida Su forma de ver las cosas Y bueno Evidentemente Tenemos formas de pensar Muy muy diferentes Y también las circunstancias históricas Son muy diferentes Pero fíjate Pese a todas esas diferencias Y que probablemente En muchas cosas Estábamos tan lejos Yo creo que Era un hombre humano Honrado Y con unos valores Que en ese sentido Pues muy humanos Que bueno Que son apreciables Desde luego Y tuve mucho tiempo Para hablar con él Y fíjate Él ya era muy mayor Pero sobre todo Era un hombre justo Porque a él Lo que más le impresionaba Más que un hecho político Concreto en su vida Su trayectoria Su forma de ver Sus sentimientos Era la de juez La de magistrado Y yo creo que eso Pues para mí Para mí Fue una referencia importante Yo a veces Cuando me dicen No es que A veces me dicen Algunos compañeros Es que la mayoría De los jueces Son conservadores Y digo Pues mira Seguramente sí Pero yo hay una cosa Que me gusta Era la muy conservadora Esa es la verdad Pero también quiero decirte Que él Sobre todo Era juez Y eso es lo que digo siempre Y creo en la justicia Precisamente Por lo que le escuché a él Bueno Pues su abuelo Fue alcalde Y ahora usted Aspira a convertirse En el próximo alcalde De la ciudad de Valencia Candidato a la alcaldía Esto Acaba de empezar 101 días 102 No lo sé Mañana nos contaremos Muy poquito Empieza ya la pre-campaña Muy rápido Muy rápido Electoral Muy rápido Esperemos que vaya bien Lo seguiremos de cerca Y lo vamos a tener Próximamente Porque nos gustaría Tenerlo en debates En tertulias Que realizaremos De cara a las próximas elecciones Todo un lujo Haberlo tenido esta noche Con nosotros Jean Calabuch Encantado de verdad Muy agradecido Por estar aquí con ustedes Y lo esperamos pronto Buenas noches Muchas gracias Así terminamos Hoy nuestra entrevista En Canal 7 Televalencia Con el candidato A la alcaldía De Valencia Mañana Les espero Tertulia De actualidad No se lo pierdan Diputado del Partido Popular Diputado del Partido Socialista Y dos periodistas Para comentar La actualidad Que está que arde Hasta mañana Buenas noches No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Gracias por ver el video